¿Quieres aprender de informática? ¿Quieres aprender de informática? No esperes más, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa u oficina en informaticaxp.org Comunidad de personas que comparten entre todos sus conocimientos de informática ¿Cómo quitar un virus? ¿Se colapsó tu PC? ¿Cómo arreglo todo esto? ¿Cómo instalo mis programas? Pues bien, en informaticaxp.org podrás aprender esto y más Así como escuchar la radio las 24 horas del día Transmitiendo por internet y con mucha variedad Con mucha variedad Solo tecle en tu navegador Informaticaxp.org Informaticaxp.org Y listo, participe en la comunidad de todos Gracias por ver el video Las noticias de nuestra red ¡Betje, trainedmenidad de astrología! ¡Betje, doe, bridge, rechen case 3, 2 y 2! ¡Suscríbete al canal!